Lupillo Rivera lo hizo una vez más, le envió un polémico mensaje a Andrea Legarreta a través de Instagram, al parecer el cantante no pudo resistirse y cayó ante los encantos de la conductora de hoy, quien suele compartir sensuales fotos de su anatomía en redes sociales. De acuerdo con Tribuna, Legarreta no deja de sorprender con sus publicaciones donde muestra su lado más sensual, el cual genera opiniones divididas entre sus seguidores. Punto. Hay quienes consideran que la conductora luce despampanante y otros critican que se siga vistiendo como una jovencita. Ya mero no te pones falda, eso déjalo para tu hija, ya no tienes edad, te ves chavaruca, me encanta su ropa, señora Legarreta, a pesar de su edad se ve muy bien, sin embargo, lo que más llama la atención es que hasta los famosos caen de sus encantos. Tal es el caso de Lupillo Rivera, quien siempre ha dejado ver que la conductora le llama la atención, pues siempre le escribe halagos en cada publicación, por favor ya no suba fotos así Andrea. Escribió Lupillo en la fotografía, los primeros en darse cuenta fueron los seguidores de Andrea Legarreta y aseguraron que Lupillo Rivera está encantado con ella. Aunque la conductora se ha mantenido al margen y solo le agradeció en una ocasión por sus atenciones, el amor platónico de Lupillo Rivera será Andrea Legarreta. NL